si el mes pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio por acá por mi canal de youtube es el servidor que le está hablando hace meses nice para lo que para lo que no me conoce coño siempre yo voy a tener que es el blooper de cada vez que yo trato de decir esa palabra o pronunciar esa ese párrafo ese párrafo y me trago pero nada lo que quise decir es a gms night para lo que entre nuevo a ver el vídeo ya lo que venga nuevo por favor de leer ese botoncito de suscribirse y para lo que siempre ven a ver sean todos bienvenidos nuevamente otra reacción más chicos y es a uno de los jugadores de pmp l se los voy a mostrar ahora en un segundito pero muchísimas gracias chicos por todo el cariño que me andan dando los últimos vídeos que yo ando poniendo a lo hago con todo el cariño posible gracias a todos los que siguen compartiendo lo que siguen dejando su suculento la y lo que siguen comentando eso me ayuda muchísimo porque si ustedes ahí comentándome los nombres de quienes hacerle la próxima reacción no tuviéramos aquí haciendo esta reacción nuevamente estaría yo aquí en hacerse de aquí en hacerse la pero nada muchísimas gracias a ustedes desde ahora vayan dejando su suculento like que esta va a ser una de esas reacciones que le va a gustar así que nada vamos al flow vamos a notarle a la persona que le vamos a hacer la reacción por hoy y esa nada más y nada menos que a mafioso ese zeta no sé para qué equipo juega porque a mí me dijeron que le haga la reacción a él que jugó en este en la pm pl pero no me dijeron para qué equipo así que vamos a darle un vistazo vamos a ver este vídeo que es de casi 10 minutos y son highlights así que vamos a prestarle atención a esto y nada más vamos al flow chicos de esos suculento la y desde ahora por favor comenten a que otros jugadores quieren que le haga la reacción a una reacción y nada chicos sigan insistiendo sigan insistiendo si ustedes ven que yo no le he hecho a los jugadores que ustedes me andan diciendo tranquilo que va a llegar su tiempo es tranquilo ustedes no saben si este vídeo lo grabé hace par de dios estoy tirando ahora que han ocupado y eso siempre díganlo siempre digan lo que yo se la voy a terminar haciendo me vinieron pidiendo la reacción a ya la hallada yo reaccioné dos veces pero ya la me como se dice allá no permite que nadie le haga como reacciones porque él no pone mucho contenido en su youtube sólo no deja que nadie más use sus vídeos no sé si solamente pasó conmigo no sé si fue justo no fue justo no sé si yo he visto reacciones de otra persona por ahí quizás porque no le puse su link de su canal o cualquier cosa pero nada él me mandó a borrarle su vídeo yo sin ningún problema ok se fue y se lo borré solamente le pregunté que por qué y eso él me explicó y ya lo borré no tengo nada contra él solamente que se entiende que él no pone mucho contenido no quiere que nadie le use su contenido tendrá sus razones tiene sus razones así que nada vamos el flow vamos a poner aquí o que juega para y juega para ahí es por lo que estoy viendo ahí juego para ahí si parece que son de brasil si no me equivoco vamos a procurar que la calidad esté al máximo el audio donde debe de estar vamos a agrandar esto vamos a ponernos estos fefers que hay los audífonos y nada muchachos vamos el flow de esos suculentos like comenten compartan también para que vea la reacción que le estamos haciendo y dígame qué piensan abajo de los comentarios que yo lo leo todo chico muchísimas gracias por el apoyo amor flor tú y la posición que acaba de cogerlo con esa sonita esto fue un clutch que se hizo loco esto fue un clutch que se hizo ojo loco buenísima loco ya comenzamos bien se hizo eso fue un uno versus tres que se hizo ahí la hizo bastante bien loco estando el solito porque le mataron su equipo completo ya se le nota se le anota el talento vamos a seguir ahí viene la cara ahí viene la cara impresión rapidez ya no tuve que no tuve ni que ver mucho solamente tuve que ver disparo rapidez loco literalmente bastante rápido y eso es una de las cosas que yo debo de aprender si yo soy un sniper y eso pero a mí me gusta asegurar el tiro a mí no me gusta tú sabes que un pique rápido no por eso yo siempre ando piqueando y siempre ando tumbando gente porque no pocas veces fallo con la cara ojo lo agarró de sorpresa ojo ojo solamente le queda uno qué va a hacer qué va a hacer no me diga que le va a clavar una granada loco ya perfecto la jugó bien loco la jugó súper bien no sé si es el mejor del equipo no sé qué rol tiene el equipo pero se le nota que fraguer literalmente la jugó perfecto esa 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 jugada loco porque literalmente se tuvo suerte que al otro se le acabó la bala igual que a él para él se le acabó primero eso tuvo suerte y el otro no pegó todos los disparos ahí ayudó a que el tumbar el tercero tirarse y la granada perfecto todo bueno el terreno para el lobby para el piso ok ok parece que no le gusta mucho usar la m16 y cosas así porque no es muy rápido para no no quiere fallar mucho disparo uno al piso federal ojo el par el piso buenísima loco salvó a su equipo ahí eh bueno su jugador tiene muy buen control de record también loco eh buenísima loco el suta y para el piso cuidado si la rucha de los dos uy loco casi casi loco eh ay siéntate perro y lo remata de una eh querían estar a la esquinita buenísimo control ahí loco ojo ni sabía dónde estaba pero tiró ese sol suprim se metió en frente de sus balas loco uy por averiguado le llevaron el caco por averiguado ojo como hizo eso loco ojo 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 uno al piso oh loco que buena hace mucho 3 vs 1 loco eh hace mucho 3 vs 1 ok estoy de regreso oh oh lo que estaba diciendo anteriormente que él hace mucho como que 1 vs 2 1 vs 3 y le sale muy bien loco está bueno eh está muy bien ese mal loco lo que gente que tiene suerte comienza a mirar el punto loco yo no tengo tanta suerte así ahí te y más disparándole atrás a un buggy loco bueno loco uff esa DP pega duro loco demasiado duro ahí ahora comelo bien el piso ahí tumbado se va a arruchar ojo le pego tiene una granada random loco si eso le pega mira uuuh buenísimo uuuh buenísimo loco miren lo que le estoy diciendo ahí loco es buenísimo tiene uno a la izquierda ya lo veo lo tiene detrás del árbol ojo ojo loco si él sale de esta vivo aquí yo voy vamos a tener serio problema eh loco pero y por qué no me habían dicho de este man anteriormente loco este man es un es 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 una bestia no me importa que me entienda de mala manera es lo estoy diciendo muy buenísima manera loco este man es increíble loco uff muy buen control que tiene loco no me gusta mucho el control de la del auge loco no me gusta mucho loco uy loco el franco al piso uno por seis deliciosa como se tiene que ir caballero ojo 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 si se paró se jodió eh ahí va el compa lobo o ese es el mimo eh ese es el mimo uuuh loco pico pico feo loco eh Lo dejan rematar Ah no Parece que no lo dejan rematar Loco Dos tiros Loco Tiene un pin de 74 Pero hubo un retraso ahí Con esos disparos Porque la M4 es bien rápido Los tiros llegan demasiado rápido La carreta loco Uh oh Los G25 loco Mira donde esta ese man loco Campeándole Buen control de recoil loco El AXO ¿Dónde va caballero? Uh loco Pero mira que bueno Ese recover de el loco El persigue a la gente Hasta allá loco Hasta donde ese man se vaya a parar Ojo lo llega a tumbar Pero Pero Ese man no se cura Mira ya lo tumbó dos veces Es que ese man no se cura Uh esos dos críticos Y dos creo Al cuerpo Mira eso Razor para lobby Razor O Razor Va a piquear Va a piquear A la 1 A la 2 Takiti Siéntate Rambote A los dos para lobby Antigamente me decía No Ahora es la hora Y solo dice Yes Es porque yo tengo Mucho swag Cuando ese Jonan Está en mis pies Pero si no voy andando Yo solo ando dirigiendo Dentro de un carro Do ano Sé quien va a llevar Conmigo Buenísimo Uy ojo con el equipo Se lo van a rematar Su jugador Uy ¿Dónde lo están tirando Loco? Uy Quería ver Pero creo que murió Ahí Uy lo llegó a tumbar Este man es literalmente Un fragger Loco Ahí le vienen los otros Ah le remontaron a su compa Loco pero siempre está solo Me fijo que siempre está solo Parece que es el mejor del equipo Díganme Díganme Que es Es el mejor del equipo Si o no Loco Porque literalmente Se está haciendo Todas las Bueno no estamos viendo Los otros jugar Pero mira Tiene 7 kills En esta partida Solamente Ahora mismo Va a matar a otro Parece que es uno De los últimos También Vamos a ver Que suerte tenía Eso es el man El loco Él se la podía hacer fácil Ahí la jugada Vamos a darle su suculento Like Se lo merece El man juega No sé cómo no tiene más seguidores Loco Porque el man tiene un talento Increíble Y es en El mejor torneo Que hemos estado viendo En estos últimos días Literalmente Que es la PMPL Y Si se merece su like Se merece más Lo que pasa es que yo soy pobre Tú supiste Pero Nada Y está mi reacción Chicos Díganme ustedes Que piensan En los comentarios Yo leo todos los comentarios Por favor Díganmelo a otros jugadores Que quieren que le haga Las reacciones Pero que pienso De este caballero Yo pienso que Es un jugador bueno Puede ser fragger Sniper scout Puede ser lo que sea Porque temas en completo Loco Desde lejos De cerca Hace el trabajo Y se le nota Que no va de rush Full So que no sé Literalmente si es fragger Pero le cabe Porque si que hace Mucho 1 vs 3 Fácil Y en un torneo De esa De ese tamaño Le queda muy bien Así que nada chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias por ver el video Hasta el último A los que se quedaron Pronto Voy a comenzar A hacer los directos En Facebook Nuevamente Pronto Pronto Lo que pasa Es que ando un poquito Estropeado Y eso por el trabajo Que tengo que manejar Tan lejos ahora Ya que me mudé A una nueva casa Pero nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo chicos Y nada Tagguenlo a él Cuando yo le voy a dejar Su canal Acá abajo en la descripción Para que ustedes vayan Y los vean Se suscriban Y los ayuden Con lo poquito que yo tengo Yo trato de ayudar A las personas Que sean más grandes Y más pequeñas que yo No me importa Pero nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y como es Si Nos veremos hasta la próxima Y que Dios me los bendiga Bye